La carrera para la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR comenzó dentro del Movimiento Colorado Añeteté, que ya tiene varios postulantes. El titular del Congreso, Silvio Velar, insistió que el presidente Mario Abdo Benítez será el gran elector. Espera que no se olvide de quienes lo acompañaron durante la fallida enmienda constitucional y criticó a Nicanor Duarte Frutos, quien es uno de los postulantes también dentro del movimiento. Yo primero quiero ponerme bien con los Añetetés, que son los que merecen ocupar espacio, los que estuvieron en la llanura, los que pelearon con nosotros en la plaza. No nos olvidemos de los amigos Añetetés que hoy siguen esperando algún día. ¿Y hay quejas de esos dos, senador? Entonces, entonces, discúlpame, es muy fácil hoy ser muy Añetetés. Con Marito, ya presidente de la República. Yo no quiero olvidarme de aquellos amigos que cuando peleábamos en la enmienda, pusimos el pecho en el Congreso, en las plazas. ¿Hay algunos olvidados? No, lo que yo digo es que primero tenemos que mimarles a esos amigos que en la pobreza y en la llanura estuvieron con nosotros. Porque amor comprado no es el mismo amor. Incluso mencionó cómo el titular de la EBI es un gran articulador para la fuga de cartistas a carpas del oficialismo. Evidentemente, Nicanor es en este momento el mejor articulador. ¿Y usted? ¿Para ese tema? ¿Yo? ¿Para ese tema? ¿Por qué entraba más? Ahora, escobo la medio. Resaltó que si él no logra el consenso para ser el candidato para la ANR, otro senador podría ser un buen postulante. Pero si de repente la selección recae en un compañero como Calé Galaverna, yo sería el primero a acompañarlo a Calé. ¿Quién discute los méritos, la trayectoria, la experiencia y la inteligencia de Calé? Nadie. Por último, coincidió con Duarte Frutos al decir que el expresidente Horacio Cartes no se anime a candidatarse para la presidencia de la ANR.